¡Ay! ¡Uh! ¡A dónde me caí! Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Hergames y bienvenidos a tu canal de Juegos de Plataforma. Estaba esperando ansiosamente el miércoles para continuar con la historia del Castlevania Rondos Blue, de esta sección de juegos imposibles del pasado de suscriptores. Vamos a continuar con la historia que me quede súper manija, quiero ver cómo continúa, y quiero seguir matando bichos a lo loco. ¡Empecemos! Bueno, buena noticia, me conseguí un emulador nuevo que no tiene fallos de sonido ni nada, tuve que volver a jugar los dos primeros niveles, jugué peor, pero no importa. Estamos en el mismo lugar que antes. Y esta música que ya, a mí me está diciendo, loco, apuera te vamos a matar. ¡Uh! Bueno... ¡Ay! Esperá, esperá, ¿qué pasó? ¡Uy! No se muere más. Me dijeron un par de cosas, me dieron un par de tips. Por ejemplo, si mantengo el de golpear, o sea, golpeo y mantengo el de golpear, camina hacia atrás pero mirándose adelante. ¿Qué función tendrá? Está bueno porque no perdés el enfoque contra el enemigo. Pero, después, me enseñaron a hacer el doble salto. El doble salto no, el salto hacia atrás. ¡Ay! ¡Eh! Dejame, amigo, mostrar lo que tengo que hacer. No llego, ¿no? ¡Ahí! ¡Mirá! ¡Pim! El esquive sirve un montón. Porque volví a jugar los primeros niveles. Y la verdad que funciona. Después, bueno, me comentaron cómo hacer el superpoder. ¡Ay! ¡Que me ganchería! Pedro Germán, ¿qué te pasa? ¿Ves? Acá no paso, ¿eh? El superpoder... ¡Uh! Las míticas calaveritas. Toma, comemos banditas. ¡Ay! Es el superpoder que, bueno, cuando tenés una X cantidad de corazones y según el arma que tengas equipada, hace un poder, ¿no? Estas serán... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Qué mierda! ¡Bragá! ¿No? Porque si están ahí, porque algo esconden. Ustedes, ya se rompen los Castlevania. Siempre tienen que estar. Tengo que estar atento también a encontrar llaves porque me dijeron que hay un par de doncellas más escondidas. Doncellas, minitas, llámalo como quieras. Después, con la traducción, que traduje mientras editaba el video en el capítulo pasado, me enteré que, bueno, que era María. A ver si lo habíamos entendido. Que era María, la chica esta del... La que encontramos. Me comentaron que, después de salvarla, se vuelve personaje seleccionable. Pero que se facilita mucho el juego. No sé. Vamos a jugar con nuestro amigo Richer. Bueno, me cagaron un poco un sablazo en todo el pecho, ¿no? Pero no importa. Buena, el defensor de Dagas. ¿Quién sos? Puta madre que te parió. Bueno, ahora ya empieza la dificultad, de verdad. Se nota, loco. Porque, es verdad que los dos primeros niveles fueron difíciles, sí. Pero eran... Esto ya no puedo ni pasar a la primera parte. Están cagando, pero muy a peña. A ver, mirá como camina el gil. Comiste todo un lategazo, un vampire killer en toda la boca. Ahí va. Dame el corazón. Este no me dio la boca, bendita, ¿no? Bueno, eso que digo. Tuve que encontrar llaves para encontrar a las doncellas. Para salvarlas, porque ahí me dijeron que hay tres. Que no sé que son doncellas. Son minitas. Y una me parece que es Annette. Que por la traducción que hice el otro día... Me cago a palo, me estoy muriendo de vuelta. Parece que Annette es la minita que venimos a salvar con este chabón. A este castillo. Esa es la historia de Richard. Que aún viene a salvar a Annette. Que es la hermana de María. Y además, es nuestra comprometida. Por lo tanto, es nuestra cuñada María. Mirá que te hago, Gil. Mirá, eh. Bueno, te moriste. No me dejaste hacerlo. Ese es el pollito que yo quería. Vamos. Uhhh. El Tarzan esquelético. Uhhh. Todos los Tarzanitos que hay. Bueno. Antes que nada. Muchas gracias por la cantidad de vistas que tuvo la primera parte de este juegazo. Se nota que lo querían mucho. Muchos me dijeron que es de los mejores de Castlevania. La verdad que por ahora... A mí me encantaba mucho... Uhhh. Me dió una vida. No sé qué vida soy. Me encantaba mucho el... El Bloodline. El que traje en el canal, por supuesto. Que si no lo viste, te invito a que lo vayas a saber. Es un juego que me encantaba. Nunca lo puede pasar, ¿no? Hasta que lo traje al canal. Y otro que me encanta, que lo nombré mucho en el capítulo pasado, es el Symphony of the Night. Que lo pasé dos o tres veces. Buenísimo. Uhhh. La Cruz. ¡Cristo! Ay, me quemó. Sálvame, Jesús. Me está atacando de todos lados. Pará. Me rompí el hueso. La Cruz del Señor. Sálvame. No te vayas, loco. Pará, pará que está pasando muchas cosas. A ver. ¡Ah! Uy, tira fuego este. Come, come. Chao. Nos vivimos. Bueno, lo que estaba diciendo. A mí me gustaba mucho el Bloodline. Y la verdad que este. No. Todavía no lo jugué todo entero. Hasta el final. Uy, mira. Ja, ja. Al final le voy a dar mi veredicto. Pero por ahora te estás llevando todos los premios. Me mata, eh. Me mata un renano, boludo. De la puta madre. Un Pikmin. Bueno, por lo menos eso lo haga. Otra cosa. Morí todas las vidas volviéndolo a jugar. Y... Y ahí te permite grabar. Ahí es el lugar que te permite grabar con el... Uh, el libro. Puta madre que te pasa. Ah, esto me va a servir. Esperá. Porque si actúa como siempre. Pequeño ser. No me jodas. ¿Qué es esto? ¿Qué garré? Una bolsa. Uh, me mandé una recagada. ¿Qué hice? ¿Qué carajo será eso, no? Ay. ¿Otra vez lo tiré? Si alguien sabe qué hace. Si no lo descubro. Si alguien sabe qué hace. Ay, las medusas. Claro. No iban a faltar. Por supuesto. Eh, que me lo diga. Porque no sé qué mierda hará eso, eh. Medusas. Y... Cabecitas de dinosaurio. Ay. Ay. Uh. ¿A dónde me caí? Ah, bueno. Algo me dijeron también. Me lo dijo Zaire esto. Eh... Que tiene muchas rutas del juego. Puede... Puede... Tiene mucha rejugabilidad. Porque tiene muchos lugares para ir. Uh, mirá. Esperá, esperá. Comete un hachazo. Guachín. Mirá la mosca, boludo. ¿Por qué me persiguen las mosca? Tiene un alto olor a ojete este... Jeje. Eh... Belmond, boludo. Toma, Gil. Tirale hueso a tu hermano. Pará. 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 Tranquilo, amigo. Bien, bien, bien. Ay, rompí eso ahí abajo. No sé qué me da. Me llena la mosca del cuerpo, boludo. ¿Qué pasa? ¿Me harán algo? Ay, no tengo más. Eh... Iba a preguntar algo. Ah, otra cosa. ¿Qué está pasando? No sé. No sé si me pasa a mí. No sé si a ustedes les llega. Me pasó varias veces ya. Que contesto comentarios. Y... Me los pone como que no contesté nada. Uh, mirá una hacha. Y... Me pone como que no contesté nada. Me pone como que no contesté nada. Uh, mirá una hacha. Vuelvo a mirar. Lo vuelvo a responder. Porque digo, perá. ¿Por qué no aparece? Y me vuelve a... Se vuelve a eliminar el comentario. O sea, no es que no les quiero responder. No sé. Está fallando YouTube. No sé qué mierda le pasa. Y... Me borla algunos comentarios. Algunas respuestas a sus comentarios. Así que... Si no ven las respuestas es por eso. A ver si siga con el salto para atrás. No. Vamos, cas. Venga, amigo. Así que nada. Sepan que... No es que no quiero responder. Es que no... No aparece. Y los vuelvo a responder dos veces. Y... No aparece. Y digo, ¿qué pasa? Así que... Los... Los quiero. A todos. No es que... El YouTube me dice... Me hace ser odiado. Muerte. Bueno. Yo él. Voy a ver si para... Para el próximo... ¡Ay, ay, ay! El ruido casi cuando muere. Voy a ver si para el próximo gameplay me consigo una pincha blanca y me transformo en... Enricho. Es que... No sé si se notará, ¿no? Porque estoy hablando como un pelotudo. Pero es porque estoy emocionadillo, ¿eh? Una saga... Que siempre quise jugar. Siempre había escuchado de Rondos Blood. Y... Nunca lo jugué. No sé por qué. Así que... Nada. Estoy... Contentísimo. Quiero traer todos los Castlevania. Ya mismo. Bueno. Están ahí para golpearte, ¿no? A ver. Veo en jefe. Esta música es de... Sala ante jefe. Uh, el mega pollo. El mega pollo. El mega pollo. Te cura todo. En la placa hay muchas... A mí por arriba me siento más seguro. Si me da la cruz. Uh, mirá este en cuenta. Durísimo. En el Symphony of the Night hay un par de asientos en los que te podés sentar. Y pasan cosas raras. No sé si tendrá algo que ver. Ya sabemos que tiene una relación con el Symphony of the Night. No quiero adelantar más para los que no lo jugaron. El jefe anterior me encantó. El Hombre Lobo, eh. Fue buenísimo. Upa. ¿Y este? Uh. Unos ojos. Mmm. Minotauro. Mirá que te hago. Minotauro. Comete la cruz. La cruz de Jesús, amigo. Mirá. Vamos a hacer un poder. Pum. Comé cruz. Poder de Jesús. Me empedreció. Me empedreció. Pará. Ay. Eso. ¿Dónde vas? Aguante. Nooo. Mi amigo Richel. Tengo miedo, ¿no? Me la dio. Ay. Quedaste de espalda, mi amigo Torito. Mirá. Se clavó en las piernas del Poseidón, boludo. Ay, no, no. Te morí yo, me muero. No, no. Aguante, morí yo. No sé hablar. Por favor. Moríte. Nooo. No tenía vida, me cagó. Yo lo maté. Nooo. Game Mode. Tengo que hacer todo el nivel de vuelta, boludo. No grabé. ¿Ves? Ahí te deja pleasure chain. ¿Ves? Se ve que cuando salve la piba, no lo vamos a hacer. Eh, nada. Vamos a continuar. Qué boludo. Cómo no grabé. Bueno. Llegué hasta acá. Me acuerdo que me caí por ahí y cambiamos la ruta. Vamos a ver. Cambia algo yendo por arriba, ¿no? Antes me caí. Vamos a ver si... Pues dije, voy a llegar hasta el... Hasta el boss. Y voy a empezar ahí. Pero es verdad que... Bueno. O sea que estamos acá. Y si no me caigo... Te lo dudo. O me muero antes. Acá va a cambiar algo, ¿no? Mirá. Pollito. No creo que cambie el boss. Pero si... Opa. Opa. Ahí este. Pará que no me esperaba esto. Oh. Un tirahueso supremo. Mirá la que te hago. Ja. Con esquive mágica. Andate para atrás. No. Me metí encima, eh. Toma. Me metí un libro. ¿Te gustó el libro? ¿Eh? ¿O no te gusta leer? Opa. Y ahora... Listo. Qué bien que se ve, eh. Impresionante, eh. Mirá las campanas. Pollo. Me tiró algo más ahí, pero no sé qué era. Ah, pero cambia una barbaridad, eh. Esto está mucho mejor ambientado que el anterior. Mmm. Mucho mejor ambientado, pero mucho más heavy. Yo contra esto no puedo. Me acuerdo de estas calaveras mía. Me acuerdo de estas calaveras mía. Encima no se mueren ni un golpe. Calaveras. Ay, casi me muero. Uh, tres. Para, 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 para. No, no. Yo no puedo pasar por ahí. Prefiero ir por abajo, eh. A ver. Vamos a intentar matar a las calaveras. Porque me parece que va a ser... Bastante importante matarlo. Ay, la puta que te parió. Lanza de mierda, eh. A ver. ¿Ves? Antes me atacaron las cuatro, claro. No me hace caso. Glitcher. Muerte esa. Ah, ja, ja. Las velas tienen... O sea. Bueno. Estas cosas no tienen una mierda, eh. Sí. A ver esta. Es que no quiero gastar tanta... Me dio a un bandito. Ay. ¿Esto? Un venalo mas poderoso, boludo. Que, boludo. Prefiero caerme. No entiendo nada. ¿Qué carajos será esto? Ah, capaz, espera, capaz si venís con el hacha, espera, le podés pegar ahí, ¿no? Y rompes eso y hace algo, que raro, ya hay cosas muy extrañas, que bueno que cambie tanto, o sea, te da una rejugabilidad porque anda a saber que carajo es esto, mira, y apareces acá mágicamente, pero anda a saber que te da, me llama mucho la atención, bueno, otra vez contra el Minotauro, o lo que mierda sea, ahora creo que lo voy a matar, esperemos, me gustó mucho como si quedaba clavado entre las piernas, ah, te hace mierda eso, no, para otro lado, Joel, Joel, no sé por qué le digo Joel, Joel, me lo flasheo, madre, a ver, toma, ay, no, no, me pinchó la patita, salta, no, 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 estamos jugando mal, ¿sabes por qué le digo Joel? Yo ya sé por qué le digo Joel, porque, porque me tiro encima, por eso le digo Joel, porque un muchacho que me sigue, Joel, el DJ, Joel Richer, se llama Raycher, y como este se llama Richer, no sé por qué, me suena, y se llama Joel Richer, claro, por eso ve, mira, no sé si le estará viendo estas abueles fanáticos de Play 1, pero, ¿qué hago? Bueno, a ver, Minotauro, la cruz no le pega, ah, sí, le pega, el tema es cuando tiene hacha, ay, no, ¿ves? ahí, se hace el salto para atrás, y se caga, salta para atrás, eso, salta para atrás, y la piedra, toma, comete esa, no, no más nada, pero ahora es el momento de irme para allá, y ahí pum, te di, te di, te di, ay, a darle el bug, eso es inesquivable, amigo, ¿qué crees que te diría? ahí está, muertísimo, es que antes te, mirá, qué bueno, como murió, ah, no, espera, algo que me dijeron, ay, hijo de puta, boludo, también me lo dijo Zaire eso, me olvidé, me acordé del último momento, pero no, no llegué, me dijo los jefes, todos los jefes hacen un golpe final antes de morirse, el hombre lobo hizo una explosión, que también me pegó, no me di cuenta, bueno, un nivel no ha pasado, qué bueno que está, boludo. Qué bueno que está, me está gustando mucho, y encima que tiene esos dos lugares por ahí y había cosas ocultas, bueno, parece que vamos a ir haciendo dos stays por capítulo, esto se parece mucho, que todo eso de mierda, le parece mucho al coliseo esto, de la parte del symphony of que no hay, además, la música es, no acuerdo con lo que es la que más me gusta, como no me voy a acordar, puede ser, eh, no sé si la música es la del coliseo, pero, que la conozco, me ha salgado la cabeza, amigo, no seas así, que te pasa, que, ay, ah, buena, Richard, ay, ¡Ay! Comete eso. Ok, esto muertito. ¡Uh! Este me ha matado. ¡Ay, el tiragües! ¡Mirala! ¡Tanta vida! ¡Le saca un hueso! ¿Qué le pasa? Ahí está. Bueno, mate de vuelta a la serpiente rápido. ¡Ay! No agarro ningún corazón. La mate rápido. Así que vamos a aprovechar esa racha de... Este es un hijo de puta. ¡Ay! Me clavo eso, pero clavo. ¡No, no! ¡Qué hijo de puta, bol! ¿Quién metió esta parte? Diego me metió en... ¡No, no! ¡Imposible, bol! Bueno, a ver, de vuelta acá, bol! Cosa emocionante, ¿no? ¡Ah, está! La hacha mata. La hacha rompe los huesos. ¿Cómo comete eso? ¡Bicho de mierda! A ver... ¡Uy! La puta alta trampa, bol! Y esa seguramente dispara a los que quedan debajo. Ve que quedan dos flechas debajo. ¡Qué bueno! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Se pisa! ¡Otro vez, bol! ¡Venga! 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 ¡Otro vez! ¡Venga! ¡Venga! me mató un enano encima prende todas las vidas y te voy a hacer todo de vuelta o la puta madre bueno me voy a meterme de vuelta por esta escalera secreta no se me llama la atención del lugar y todo en si vamos a ver que onda ay me la dio porque soy un tarado esta de petiso, veni para aca, para aguantar si esta de tortuda esta de tortuda a los espacios esta como donde llega chau, vamos uff 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 tira hacha no boludo venga ahora que este es un momento complicado boludo tenemos pelota bueno tenes que venir ahora esto es un personaje que en este momento no tiene que estar no no la cagaste pero mal pero fuertisimo la cagaste eh te la remandaste metiendo a este personaje la cagaste la remandaste boludo muy mal puesto bueno a ver tengo un libro esto puede servirme para algo ay mira ya es aqui el escudo eh el libro el libro era buena idea pero no no pense en ese momento del libro me llama la atencion que tenga dos caminos en el anterior nivel en el anterior stage mejor dicho que haya sido tan raro con unas cosas ahi si alguien sabe porque lo jugo mas veces que es eso faltaria que me lo diga porque quiero saber que pasa si haces algo ahi tiene pinta de que podes hacer algo que ganas de joder tenemos estos ojos de mierda me la dio y si yo sabia que me ibas a pegar una y esto es una tramo algo activo nano murieron todos por lo menos ay no puede ser tan complicado boludo dejate de joder cuidado voy a hacer una cosa llegue hasta aca de vuelta vamos a ir por aca a ver que pasa capaz hay otra cosa hasta que estamos el otro me esta costando tanto hace la puta madre no bueno no se que mejor oh te pego con esto tres veces y lo mal y lo mi uy me quemo pum bueno bueno capaz esta es como la parte la zona fácil no ir por aca acordémonos tambien ufa y eso que es ah pera pera que me estan persiguiendo gusanos esqueleticos ay chao murieron acordémonos tambien que me han dicho ustedes que hay minitas escondidas tambien manejando una pelota llena de sangre osea ya mato a alguien ay puedo saltar? a ver se supone que si porque si no no podria pasar a no jamas buena el domador de pelotas me aplasto venga señor mas rapido yo omito venga señor mas rapido yo omito será? circense y eso que carajo es? invulnerabilidad? aprovechalo mas de poder ah si mario bro se ve que sali por ahi sali por ahi ay pude entrar espera que no quiero ir aca no puedo volver puta madre jaja y este? puedo bajar que grandes que son los mapas eh va la tirada ancha para abajo eh de aquí le vas a ver ya te enganche tu táctica de pelea no sos rival para mi es que habia una escalera para ir para abajo tambien entonces ya estoy mas mareado que antes para tira fuego que vas a hacer? no que hacer? uff la hacha ah hijo de puta espera no ya me tira dos yo no entiendo nada encima me tiro ah comete yo tambien tiro al chajito ay no no que vas a hacer? ay no se donde estoy no se donde me vas a aparecer están enchanando un poco los huevos este nivel eh bueno acá voy a bajar la escalera a ver que hay capaz hay algo magopago ah no se ve que por aca si es donde venís de la otra zona bueno este aca? el lugar? es raro todo esto esta picando el pie a ver este este me calcino la vida me hice lo mismo acá antes para atras lyncher chao no es ningún dinero amigo que queres que te diga? me acabo peleando con vos uh otro mas peor ah que les pasa boludo estos muñecos ahora lo cagué bien a mal por hill boludo vamos a ir a este de arriba porque este me tiene un poquito preocupado esta con una banda de vida? ahi esta que el escudo muerte ah mi comida escondida cuídese pero tenes cuidado toda la nariz mira pero como es tío? como es tío? como es tío? ah porque le puedes pegar no? o es que cuando le pegas queda como media extraña tengo miedo están pasando muchas cosas muchas cosas no estoy entendiendo lo que pasa estas torrecitas de dragones si me acuerdo ay tan complicado lo vas a hacer hay pollo hacia arriba capaz no? esta el medio paquita eh bueno acá se viene el boss creo bueno la cámara antes del boss siempre tiene esta música ahora que te sienes un poquito de no, no tiene nada a ver para acá se dan muchos corazones osea los corazones son ese es el pollito que yo quiero los corazones son muy importantes para los jefes porque siempre donde llegas te dan bastante cantidad voy a quitar bueno espadachín o la espada porque hay enemigos que son espadas uh le falta la cabeza ah la tiene al lado ya me pego vamos a comer agua bendita aquí porque iba con la cabeza en la mano ah tengo miedo me toco no mas boludo no fue un ataque fue una tocada porque estaba de paso bueno a ver de nuevo vamos a ver el boss operandi que tiene este enemigo soy un parado me merezco que me peguen y mas veces boludo muchas mas quiero ser canchero llevando así ay ah me tiro la cabeza ay ay me hizo la piedra por que no le puedo pegar es que me lentece no esta bien no le puedo pegar esperad esperad calmate calmate sin cabeza leaping hollow y aca bueno se va ahi y pin 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 eh se me quedaba peleando eh ay no se puede hacer nada boludo quiero pasar por el otro lado no se como nooo todo el nivel de well no entiendo como matar a este hombre la verdad osea cuando mas o menos hay armé una estrategia no esperad que me va a pegar como siempre media falopa la estrategia que no esta muy buena ves que no esta muy buena no me grite a mi eh ves aca como se pone ahi ah no 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 me pego ay no eso es malo para para ay te ves mago pero tenes la espada muy larga boludo para no me hago bendita la puta que te pario ahi ahi osea como te escribes espadachin es que esto me caga ahi esta que ves mira mis cabezas pedas que tenes falta ay que antes el chabon venia ah eso eso es lo que ha sido ay me cae en toda sobre todo a la espada soy un talado no no la cague ah dale que estamos ahi eh muero yo muere estas muy lejos boludo acercate chau me puedo pegar porque esta muy lejos el chabon ae ay te gano para el otro lado ay ay no subio que maldito pegale dale que ganamos ganamos espera espera que hace el ataque final yo me voy a caer arriba ae este no hizo ataque o capaz me pegaba con eso pero por la duda ve que tenia tu una zona de batalla como pasas para el otro lado bueno listo stage 4 clear no se cuanto seran yo creo que son mas de 6 como el bloodline osea son mas pero bueno se me esta siendo bastante complicado los primeros dos fueron una giladita pero este uuuh stage 5 pausa tenemos un nivel que se ve fantástico y una musica que me dice seguis jugando germán pero no vamos a cortar este capitulo aca vamos a grabar que bueno que esta este juego gracias por haberme lo recomendado y para esta seccion de juegos imposibles esta pero zarpado esta gustando un monton como dije ya durante todo el video quiero jugar la saga completa de castelvania por lo menos estos me gustan un monton no igual los que son metroidvania el area of sorrow tambien es buenisimo el sinforo de nadie ni que hablar y los nuevos tambien son muy lindos pero bueno estamos ahora jugando a rondos blood vamos a terminar este capitulo con esta musica fantástica de fondo que me hace acordar a las peliculas Jean-Claude Van Damme como siempre dejenme en los comentarios a ver que les esta pareciendo a mi yo ya como les dije me esta encantando quiero saber su opinion si saben mas secretos si saben lo que pasa en la parte de la censureza creo que me lo digan o bueno que hay en las otras habitaciones si ustedes saben diganmelo que quiero leer las cosas nutrirme de castelvania ahora si sin mas que decir nos vemos el sábado con la siguiente parte de erlandos blood en juegos imposibles de pasado de suscriptores chao